¿Cómo aplicar a las vacantes abiertas para trabajar en el Tren Maya? Ve al sitio web www.empleo.gov.mx-tren-maya. Consulta las vacantes publicadas y elige cuál es la mejor para ti. Revisa los requisitos. Inicia sesión o regístrate como candidato en la plataforma. ¡Es muy fácil! Completa los datos. Elige una forma de contacto. Cuéntanos tu experiencia laboral. ¡Y listo! Ya estás aplicando a la vacante que elegiste. ¡Éntrale al tren!